Factorizaremos. Siempre que tengamos así, dos términos o más términos, tenemos que ver si es que se repite alguna letra o un número. Y vemos que sí, se repite el 3, entonces ese que se repite sale afuera. A ver acá, 3 por 1 es 3, por eso tiene que ir 1, menos. De acá salió 3, así que queda a elevado a la 6. Dentro de este paréntesis tenemos exponente 6, es un número par, así que podemos aplicar esto. Pero tenemos que hacer que aparezca el exponente 2. ¿Cómo hacemos eso? Al 1 le puedes colocar cualquier exponente, que sea 2. Ahora por acá, 2, acá sería a a la 3, ¿verdad? Porque 3 por 2 es 6, ya está. ¿Qué más? Dentro del paréntesis hay un 2 y acá hay otro 2, ¿verdad? ¿Qué hacemos entonces? Ya podemos aplicar esto. Primero a menos b, o sea que el 1 le voy a restar la base que está por acá, que es a la 3, así en ese mismo orden. Y al costado la suma, o sea lo mismo pero con el más, así. Ahora dentro de cada paréntesis, acá hay un exponente 3, se parece a esto, ¿verdad? Pero para eso cada uno tiene que tener su 3. Como es un 1 le puedes colocar cualquier exponente. Aprovechamos que está el 1. Listo. Acá en la resta primero, aplicamos esto. Primero a menos b. a sería el 1. Y la resta acá que sería a. O sea la resta de las bases. Y luego vamos a reemplazar en todo esto la primera base elevado a la 2, o sea el 1. 1 a la 2 es 1, más 1 por a que sale a. Más ahora esto que es el segundo elevado a la 2. Ahora falta esto y aplicamos lo que está acá. Primero a más b, o sea las bases el 1 y el a. Lo sumamos y ahora falta todo esto, a a la 2, o sea 1 elevado a la 2 es 1. Ahora la multiplicación. 1 por a es a, más la segunda base que es acá el a, elevado a la 2 y listo. Esta sería la factorización. Veamos. 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 Veamos.